de los minas quien se enfrenta a carlos daniel flaco nike de los minas también ahora y el patrón que pasó vamos a buscarle micrófono a los ahora mismo mientras tanto me voy a explicar lo siguiente recuerden que no pueden utilizar malas palabras traten de ser lo menos pulgar eso es posible son varias rondas y en la primera yo le doy una palabra que van a utilizar mientras se tiran uno con el otro gay vamos a comenzar una vez arranca el flaco nike y te toca moreno moreno y allí 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 mejor está tranquilo me dice que yo no estoy bueno pero en esta vuelta entonces me tocó al moreno déjame decirte tranquilo que soy así moreno en todas las vueltas mi hermano es un maní péndate tranquilo mira todo improvisando aquí yo estoy fluyendo y de moreno estoy hablando así es que lo digo tranquilo que soy así moreno me tocó el moreno es de haití cambio cambio viajero 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 y y y mira 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 y y donde quiera que yo freno van con mi dinero no le llega para mí yo pinto viajero ya tú sabes que lo que siempre me recupero gracias papá dios le oro porque me levanto del suelo llégale por eso en la calle estoy bonito tú estás claro que lo que nunca yo me quito yo no creo en gente falsa mi hermanito solamente me arrodillo porque creo en jesucristo hey me dio un piquete yo soy un tolete porque viejo pila yo me busco mi billete gracias papá dio en la luna voy pa un cohete llégale el chamaquito demasiado fuerte entonces este es su alboroto él dice que tiene cuarto y todos los días está más roto a mí no me hable de eso tranquilo y no te emociones no te estoy dando mi hermanito las opciones pero estate tranquilo mira que vengo del cielo por eso que rapeando mi hermanito lo que pasa es que soy tigre y luego a la buena y a la mala tú estás flaco porque tú estás falta pane pico y pala llégale por eso siempre que yo te doy ala aquí te acribillamos a la buena o a la mala lo mire en lo neto pane implanto mi respeto ya tú sabes que es lo de esto yo soy el molleto planto mi dialeto por eso es que yo te mato prego con los tiguerones nunca con novato tengo torre diferente estoy flaco toda la vaina pero fuerte del cerebro así es que lo hago tranquilo te desintegro mira como este blanco le gana al negro así es que lo hago ve y busca por youtube yo no sé de qué me está hablando palomo que tú presumes pero está tranquilo loco que estoy desacatado ahora en esta muerte entonces te entro a palo que lejos se nota eres un rapero malo cambio 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 de ese cerebro pana tú estás diminuto tu familia en tu casa ya está de luto mira como yo te mato contigo disfruto ya tú sabes que lo que por eso es que disfruto oye tú le llegaste para mí o flaco nai le llegaste de hace rato tú no eres mis hay para mí que tú usa pinta así de guamima y ya tú sabes que lo que arrancate por ahí tranquilo entonces hay no a mí no me hable de eso mi hermano que supone mi mal a ti yo te digo entonces yo me voy por ahí mírame ese bebé o entonces ruede por ahí última 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 tú no ves que lo mismo es adidas y lo tuyo es en hay hey es que tú no le llegas mis hay mi mamá se llama a ver que yo no sé cuál es tu mai yo no sé cuál es tu mai yo le llegué sí entonces yo oro pan a tu bronce tiempo 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 permíteme los micrófonos chicos muy buena muy buena para comenzar a ver qué le pareció a usted señor énfasis no se puede quitar conmigo eh lo primero entiendo tu intensidad tu emoción pero lo primero que tú hiciste mal fue que tú rompiste las reglas a ti te estaban diciendo el tema y tú te desesperaste y te fuiste en una eso no debiste hacerlo porque hay reglas es lo primero lo segundo el rapea bien pero tú lo interrumpía mucho entonces yo entiendo la emoción intensidad y la vaina pero si me si me pregunta a mí yo me voy por el respeto él y por la forma de 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 fluir él entiendes quiere escuchar a la primera dama a gaudy mercy gaudy mercy le ha puesto primera dama al jurado hasta miedo le tengo ya yo no tú lo veas así que noble y que ofensiva pero mete mano un poquito eh realmente yo creo que los dos eh tienen que trabajar un poco más usar más palabras que sea más variado porque dicen oye que lo que oye que lo que lo repiten y uno se queda como esperando el punch line entonces creo que tienen que trabajar sus punch pero me gustó más como fluye el flaco porque creo que lo domina más o sea yo entrate ya en tiradera con énfasis diciendo que te gusta más el flaco que el moreno que el tipo que lleva acá entonces no tiene cerebro improvisando entonces yo te desheredo y si me ponen a buscar entonces tú sabes yo prendo ok eh que decía me emocioné me emocioné conmigo no te emociones conmigo que te doy lo tuyo y si te emociona tira para adelante entonces dime reacciona está bien pues ya para acá ven mira oye me es interesante lo hacemos que yo no tengo ningún muerto quiere que me emocione hace rato te dejo muerto ten mucho cuidado René que tú no vas a poder con la gaudy mercy cuando vengas de una vez yo no estoy tirando a lo que dice énfasis lo que pasa es que ellos tienen que es un poco de síntesis usan palabras más que interesantes e inteligentes por favor cultiven un poco su mente es un consejo esto no es una tiradera es para enseñarles cómo pueden hacerlo de la mejor manera wow muy dura muy dura señores está hablando de dura vayan allá chicos a descansar a ver qué pasa al final con ustedes dos se salvó que yo no tiré lo tuyo viene ahorita mira tu